Son personas que creen en sus ideales políticos, lo que además en estos tiempos son personas valientes por las circunstancias que a veces vivimos. Para mí, como ya les comenté, es verdaderamente orgullo estar en estas tierras, reconocer la labor que hacen, tener la representación del doctor Javier Juan de Ochoa y cuente, señor Alcalde, con que las recomendaciones, los mensajes que usted envía al señor gobernador, se le han llegado a la vía puntual desde este momento, porque ya estuve escribiendo sobre los tendientes que se tienen con este municipio. Agradezco, doctor, el voluntario de estar aquí con ustedes y la verdad es que después de escuchar el magnífico mensaje e informe de labores, a que ha dado el presidente municipal y su equipo de cabildo, no me queda más que agradecerles y felicitarles. Enhorabuena, señor presidente, enhorabuena el equipo de cabildo, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Gracias.